¡Cobreza! ¡Cobreza! Y si algún día cambiarás fuerte Y Cobreza no puede triunfar Levantaremos muy alta la frente Y nuevamente volveremos a cantar Cobreza, Cobreza, escucha el grito Que a nuestro equipo apoyándolo está Y si juega con amor como lo hace un campeón A la meta llegará Y si juega con amor como lo hace un campeón A la meta llegará Ya vibran todos los corazones De dicha y felicidad Con el equipo de los mineros Que altivo y arrogante está Y si algún día cambia la suerte Y Cobreza no puede triunfar Levantaremos bien alta la frente Y nuevamente volveremos a cantar Cobreza, Cobreza, escucha el grito Que a nuestro equipo apoyándolo está Y si juega con amor como lo hace un campeón A la meta llegará Y si juega con amor como lo hace un campeón A la meta llegará Y si juega con amor como lo hace un campeón